Se llama, no te cambiaría, para todos los infamosos del barrio, hoy en su aniversario felicidades, vamos a bailar, venga para el smiley, el smiley, el smiley, como dices, vamos a bailar, no te cambiaría, tema de espleno, con eso nos vamos, gracias a los infamosos del barrio, puros y famosos, puros y famosos, y barcos en vivo, venga el sabor, vamos a bailar, hoy duerme calientito el kikis, para Jackie García, Jackie García, toda la perna de 52, es triste, pura mafia azul, marcos en vivo, marcos en vivo, no existe nadie, Dice, cuando salgo a un baile, es por una sola razón, para representar a mi organización sangre sonidera, el escoque de nuevo, el popeye, esa peñita, paradita cortés, Mario Ortiz, leticia la coqueta, Liliana Messi, marcos en vivo, el paraónico, latino, heavy ecuatoriano, un vento morales, el pequeño scrappy, y todos los que mandaron, hoy contigo, magia, 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 se llama, no te cambiaría, dice lluvia, granizo, y nevada, los infamosos del barrio, anuncian su llegada, venga para el rey de reyes, el infamoso esmighty, para mi ser chido, venga para, el mister, chido, el torcido del valle, el cariño, el chido y unión, y orden de las manias, para el típico y quizoso, Kiki, exclusivo, Jackie García, Flores, Gaspar y Petris, huertero, es hoy, Díaz, ruso, Anadez, inquieta, y Neida, venga para el vaguito, el Peter Robles, y el presencio, hoy contigo, magia, puro y famosato del barrio, vende la guitarrita, con sabor, yo me voy a enamorar, dices somos cumbianderos, en la vía de sonidero, organización, y famosos del barrio pertenecemos, desde Brooklyn Nueva York, a Zapa 6, y un jersey, y famosos del barrio, ruso, huertero, cumbias, para Robert Gasparini, Slippy, Smiley, Chido Jr., para Kiki, Losis, Lorsis, Rudo Vega, para Chuy, Kevin, Carlitos, y todos que mandaron, ya llegó, publicidades, La Güera, 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 La famosa Nayeli, y ese Adiel Hernández, vamos a bailar, toda la banda de Guadalupe de la historia, Guadalupe dulcitos, vamos a bailar, la nueva era, la gente de Chilanza nos acompaña, la familia La Torre, hoy presente, dice, a la 243, Mario Mendoza, por la cumbia con papas, ahorita la buscamos, se llama, no, pero no te cambiaré, producción de Zorea, y mi pequeña Valeria, hasta New Jersey, a ver si no se caen, como yo me voy a enamorar, la muñequita de Santa María, hoy de regreso, ese es, el vanidoso, la presente, que bonita baila, que bonitos pasos saca, como no te voy a amar, ahí está para Chulis, un éxito de, el infamoso explosivo, Ioni García, y ahora de sonido, Magia Nueva York, de Berylán, que bonito, baila sonidoso, esos pasos no los sacan, ni con la Chulis, de a mi lado, es muy importante, huevo, o te tomo, para entregarte, hasta pasos inventa, o te despiertas, no hay emoción, con mucho movilidad, al burro, dice, ese Vicer Rojas, la gente de Guadalupe, Victoria, toda la familia de la Torre, se muere en el semequecer, no me has traído cosas buenas, yo de ti me enamoré, ¿cómo se llama? me voy a enamorar, si tu amor me da tu vida, vamos a bailar, si se forma nunca de besarme, con sabor a magia Nueva York, con esa nos vamos, gracias, no hay más que amor, es que una ciudad, todos los infamosos del barrio, una cordillera del alma, un demanda el corazón, la estrellita García, vamos a bailar, la gente de Tulcigo del Valle, familia La Torre, Guadalupe Victoria, el famoso, dice aniversario, infamosos del barrio, venga la guitarra, dice luces blancas, luces de colores, llegaron infamosos del barrio, publicidad de chingones, rey del rey, ese de los famosos, Riley, venga la guitarrita, para el chilo, un junior, mister, venga para, el califas, chilo junior, con esa nos vamos, gracias, Andy García, nos vamos, gracias, periodos, y adigas, a la próxima, para la morrita y su bebedita, hasta Puebla, huyas negras, 100%, gracias, hasta la próxima, que Dios, me los bendiga, gracias, gracias,